Y lo otro, ¿qué le ha parecido la utilización del bar en general y también los físicos? Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos. Creo que el equipo cierra líneas, hace un bloque medio bastante bueno, con buenos recorridos, tapando línea fácil, sabiendo que en Liga le gusta jugar en medio de las líneas, metiendo a Kreyschen en algún momento, a Diego Campos por dentro, y dejando un volante, dejando un sector sin volante que lo llene el lateral que es profundo. Entonces creo que el equipo supo cerrar esos espacios bien y sobre todo capitalizar, tal vez no como quisiéramos terminando la jugada con un remate, pero sí creando peligro, creando bola muerta, creando tiros de esquina y demás. Y con lo del bar, pues desde que yo vi a Jesús Montero en la nómina del bar y a Adrián Chinchilla pitarlos a nosotros, pues yo sabía que iba a ganar. Nosotros no queremos que Adrián Chinchilla nos vuelva a pitar más. Y si nos lo mandan, seguramente Horacio nos lo va a mandar, o Jeffrey, o no sé. Si nos lo mandan, pues seguramente pensaremos y nos presentamos a un bar. Y si nombran a Jesús Montero en el bar, porque yo le había dicho a él, en algún momento tuve alguna diferencia con él, cuando él inventó en un partido que nosotros dijimos cosas y le dijimos que era un mentiroso a Jesús Montero, pues que va a pitar un penal que era penal. O sea, vamos a ver, era penal, no hay quite que no era penal, lo toca, baja, punto, no hay otra. Lo que más extraño es que las decisiones contra el herediano no van a ver nada. O sea, él tiene, no va, o sea, ni siquiera va. La de Diego Campos era roja. Y la regla sacándola amarilla. ¿Qué es? Que le dicen del bar que le saque amarilla. Qué raro, la dejó correr y no le sacó nada. Y después le avisan. Si ven la reacción del árbitro, le avisan. Entonces, no me gustaría, por eso yo, hay cosas que uno viene oliendo. Uno ya viene en esto, ya tiene unos 16 años en esto. 16 años ya metido en esto y ya viene oliendo. Hagan públicos los audios del bar. Hagan los públicos. Para no, para no, este, pensar mal. Porque así como estamos pensando, así como está viendo, podría decir que el bar ya tiene colores entonces también. Y no quiero, y no quiero pensar eso. Y no me gustó, para nada. Y no me ha gustado, para nada. Saquen la estadística. ¿Cuántos partidos ha ganado el herediano con Adrián Quinchilla? De los últimos 8 o 9. Si acaso hemos ganado uno. Si acaso uno hemos ganado. Y normalmente nos vemos perjudicados. Normalmente nos vemos perjudicados. ¿Con qué cara me va a ver Adrián Quinchilla eso? O ese Jesús Montero. Ahí, ¿qué va a pitar? ¿Qué le va a decir a Adrián Valle Revise? ¿Qué va a decir? Nada. Nada. Hoy, hoy hubieron jugadas en el partido con Deputarenas Liberia, que devuelven por una plancha de una segunda jugada. Y la devuelven. Y la devuelven y no es gol. Y no es gol. Y no es gol. Por lo menos, hay cosas que se están haciendo bien cuando quieren. O cuando les conviene. O para tomar venganza, como ese Jesús Montero. Porque así lo tomo yo. Así lo tomo yo. Y si es así, y si no están acostumbrados al tome y deme. Al tome y deme en el arbitraje y en el fútbol. Ah, porque no les puedo decir nada. Ah, como me dicen a mí hace 16 años. Es que es un gremio muy pequeño. Y te pueden joder. Es un gremio muy pequeño. ¿De qué? Si ahora, gracias a Dios, con tanta tecnología, todo se ve. Si lo quieren joder, se nota. Se nota. Se nota. Aquí hubo jugadas donde los jugadores de la escuela. Toril tres veces se le tiró sin bola en disputa a mi central. Nada más se tiraba. Se le tiraba encima. ¿Y qué? Hizo cinco faltas. Hizo cinco faltas. Y nada. Y me sacan amarilla por nada. Claro, me extrañó que ese señor, ese Carlos. Es que me mandaron toda la planilla que no me quieren. Me extraña que ese Carlos me haya dejado terminar el partido. O sea, gracias, Carlos. Me sacaste amarilla. Porque si sacan la estadística, todos los partidos que han estado en cuarto árbitro, me echan. Por nada. Por nada. Te lo aseguro que por nada. Por nada. Entonces, yo sí lo voy a tomar personal. Yo sí lo voy a tomar personal. Yo vivo en Costa Rica. Otros vienen aquí y se van. Yo no. Yo me quedo acá. Acá vivo. Y nos quedan 70 años de administración. Creo que más, perdón. Un poco más. Entonces, vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Por qué? Porque voy a tener miedo de decir las cosas que pasaron en la cancha. Así como el viernes dije lo que me molestaba de una fútbol. De la misma forma, digo hoy lo que me molesta. ¿Ok? Si yo no quiero, si no quieren que el día no gane, pues nada más mandan a Diego. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, en vivo para Atletica Radio. También por traer más. Don Rafael, dos consultas. La primera, quiero preguntarle sobre cómo evalúa usted la respuesta que tuvo de jugadores en posiciones no tan nominales que curiosamente no lo hemos visto. Lo de Fernán, lo de, por ejemplo, lo que hace hoy Emerson por el sector de la izquierda. Y cómo fue ese convencimiento del trabajo de la posición. Esa es la primera. Y le tengo que preguntarle ahora que usted habla de esto sobre Don Horacio. Usted en algunas ocasiones ha dicho que Don Horacio está trabajando bien. ¿Qué mensaje, qué le pide usted también como miembro hasta del Comité Ejecutivo de Don Horacio de la solución sobre esa situación que usted dice hoy? Yo he dicho y lo dije ayer. Llevamos menos, más de 24 horas, si alcanza, 30 y tantos horas. Y lo dije, que ha hecho un excelente trabajo. Pero también, uno, para seguir mejorando tiene que aceptar críticas. Y también, tal vez el equivocado soy yo. Tal vez el equivocado soy yo. Bueno, tal vez no. Pero también uno tiene que, para crecer, uno también tiene que tener crítica constructiva. ¿Verdad? Obviamente él no conoce la historia de Jesús Montero. No conoce la historia, tal vez, de Adrián Chinchilla. Pero los demás sí, los que nombra o los que están nombrando, sí. ¿Verdad? Pero yo lo digo como entrenador hoy. Lo digo como entrenador en cualquiera de mis sombreros también. Pero como entrenador lo digo porque lo sufre en la cancha. Porque cómo va a decir que no es penalti. O cómo no es, ni siquiera lo llaman a ver el bar. Hacen el papel, nada más. Hicieron el papel. Y luego, creo que también, para tomar en consideración otra crítica constructiva, es que yo creo que en el bar tiene que haber gente de experiencia también. No puede ser que experimentes en el bar. ¿Verdad? Yo, repito, yo sigo mucho la liga mexicana y en todos lados hay problemas. No es perfecto. Gracias a Dios lo tenemos, el bar. Yo lo digo, gracias a Dios lo tenemos. No va a ser perfecto, pero sí se puede ir mejorando cosas. Y con respecto a los jugadores que decidimos, pues hemos venido trabajando a Fernán en esa posición. Fernán es una posición en la cual hemos padecido un tanto. Creo que posicionalmente hizo una labor determinante. Y no solo posicionalmente y futbolísticamente, sino con disciplina. Porque a la primera que hace Fernán la amonestan. ¿Verdad? A la primera que hace Fernán la amonestan. A la primera que hace el otro equipo le sacan amarilla porque era roja. Entonces, creo que ya los heredianos en general, por lo menos la mayoría, sabemos, vuelvo y repito, que a Adrián no nos gusta acá. No lo queremos acá. No lo queremos. Y ojalá nos respeten eso. Hay muchos árbitros. Que nos manden otro. Es más, aceptamos un novato si quieren. Pero no queremos más aquí porque ya es una molestia generalizada de la Junta de Erequio y de mi afición. Y con el tema de Emerson también creo que hizo un gran juego en general. Creo que el equipo se comportó a la altura de un equipo grande. No se metió atrás. Estuvimos más de 35 minutos con 10 y la Liga no tuvo una sola opción de goles. Fuimos mejores. Fuimos mejores. Creo que nuestro pico va a llegar en el momento ideal y el pico de algunos puede caerse. Se puede caer. Ya lo hemos visto. Entonces, creo que hay que seguir bregando. Ahora estamos en modo con CACAF. Estamos en una semifinal y estamos listos para lo que viene. Buenas noches, don Jafet, Merideth Campos para Heredia por Media Calle. Hoy Herediano brilló en la cancha. A pesar de que se quedaron con 10 hombres, realmente no lo pareció. ¿Qué fue eso que le hizo falta a Herediano hoy para quedarse con los tres puntos? ¿O cree que realmente simplemente fue condicionado por factores externos como lo es el arbitraje? Bueno, creo que el primer tiempo pudiéramos haber hecho más, porque recuperábamos bien. Recuperábamos bien, íbamos, quitábamos el primero y teníamos que buscar las opciones que habíamos entrenado. Que tanto era, puede ser lateral, puede ser el volante o podía ser el cambio de frente con Emerson. Cuando intentamos y abrimos la cancha y empezamos por dentro y terminamos por fuera, fuimos un mejor equipo y un equipo muy peligroso en el área de ellos. Creo que eso nos faltó repetirlo más, hacerlo más, pero creo que dadas las circunstancias, el punto no es malo, el punto no es malo. Estamos ahí peleando con todos, es un pelotón. Un equipo pierde uno, pierde dos, empata uno, hace tres, pasa eso. Cualquiera se sube el cuarto, se sube el tercero, se sube el primero, ¿verdad? Y bueno, factores externos. Pues hoy sí hubo un factor externo, que ni siquiera llaman al árbol para ver ese penal. Así como hubo factores externos, y lamentablemente hay que decirlo, y con crítica constructiva también del partido de Cartago-San Carlos. Jafel, buenas noches. Luis Quiroz para Radio Colombia. En el momento en que Herediano tenía el control del encuentro, tras 35 minutos sin un hombre como Everardo Rubio, la figura en ese estado del partido era Andy Rojas, el que más llegaba, el que más tenía metido atrás a la defensiva de Alajuelense. ¿El cambio se da por desgaste o usted sintió que con piernas frescas había un poco más de posibilidad de poder sorprender a la liga con un segundo gol? Creo que nosotros estábamos bien, habíamos hecho un gran desgaste, habíamos desgastado los laterales de Alajuel, ¿verdad? Y yo, nosotros pensamos que tanto Gerson como Arauz nos podían dar ese vértigo que lo tuvimos, ¿verdad? Porque Arauz tiene una, Gerson tiene otra que puede culminar mejor, ¿verdad? Y era refrescar a esos tres hombres en punta, por decirlo así, y que tuvieran ida y vuelta, ¿verdad? A adaptarse en 10 minutos no es fácil, 15 minutos no es sencillo, pero buscamos ese vértigo con ellos dos a perfil cambiado, de hecho, ¿verdad? Y lo hicieron bastante bien. Dos últimas preguntas. Jape, buenas noches. Josué Sanabria para Deportes del Cazador. Es un reflejo natural que usted tenga molestia por lo que sucedió, porque fue un claro penal y se vio. O sea, ahí no hay ninguna discusión en eso. ¿Considera usted que a pesar de que quedaron con un hombre menos en la cancha, el deiano hoy logra sacar un buen resultado? Me refiero tanto en la media cancha como el trabajo que se preparó para hoy. Yo creo que venimos en una curva bastante interesante desde el parón. Habíamos caído en nuestro juego. Hemos encontrado, con la llegada del cuerpo técnico, hemos encontrado cosas importantes en el parón y hemos corregido esas cosas. Y me parece que sumar cuatro puntos en las circunstancias, porque el miércoles también nos echaron a uno, que era penal antes de que Marcel golpeara, porque sí golpeó, pero antes lo va agarrando. El jugador de Punta Arenas. Entonces, repito, me parece que dadas las circunstancias, sumar cuatro puntos de seis, cuando hemos jugado en dos partidos, más de 30 minutos, con 10 jugadores, creo que no es malo. Pero me gusta mucho la curva de rendimiento que va tomando el equipo, el nivel de Elías. Otra vez va siendo determinante, viene subiendo el nivel de Alan, la defensa se comporta. El gol nos lo meten de bola muerta y creo que agarran al portero. No seguir llorando, pero creo que agarran al portero y si lo hacemos bien, un análisis profundo, hay falta. Hay falta, pero tampoco revisan, tampoco dicen nada, se quedan callados. Obviamente todo se devuelve y el karma se devuelve, el que hace mal se le devuelve mal. Eso es una realidad. Aquí no hacemos mal a nadie, aquí pedimos que seamos justos. Pero a la vuelta acá de todos, a la vuelta acá de todos, el que lo hizo con maldad, la maldad se le devuelve. Siete veces más, dice la ley. Entonces, indudablemente, me salgo contento. Saludos, Jafet, buenas noches. José Ríos de Yacinquesa.com En comparación con el rival, ambos jugaron miércoles. Sin embargo, ustedes, ¿verdad?, tenían una visita más complicada, cancha complicada. Terminaron el cotejo con diez, el viaje y demás para venir para acá. Hoy, al final, juegan nuevamente con diez, media hora. Y la superioridad física del rival que en teoría se tenía que ver por encima de ustedes no se notó. Más bien ustedes, inclusive, encimaban, encimaban, encimaban y estuvieron cerca con remates por fuera. ¿Qué tanto está contento y está satisfecho con esta condición física, tomando en cuenta que cerrar con diez jugadores dos partidos consecutivos termina siendo, inclusive, un poquito perjudicial en el campo físico? No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero creo que el trabajo que se ha hecho acá en la parte física ha sido muy bueno. Y sobre todo, me parece que este reacomodo que hicimos aprendiendo de julio a agosto, aprendiendo de agosto a septiembre, jugando como veníamos jugando, este reacomodo físico que hicimos con el parón, me parece que es el mejor que hemos hecho, ha sido determinante y veo al equipo muy fuerte, muy fuerte para nuevamente ir a jugar a Nicaragua, jugar jueves, jugar jueves no es fácil, luego recibir acá en Cartago a Estelí y luego seguir jugando. Ese microciclo de partidos que se nos vienen desde hoy, empezando desde miércoles hasta dos semanas más, casi tres, creo que estamos listos para lo que viene.